Lo que sigue son algunas enseñanzas sobre la porción de la Torah titulada Metzorah. La Tzara'at, que algunos erróneamente han traducido como lepra, en realidad fue una afección distintiva de la piel como resultado de un malestar espiritual, que en su mayor parte afectaba a los judíos que vivían en Israel. Aparecería por una variedad de razones, pero principalmente debido a los pecados asociados con la Shonara, maledicencia, presunción, o sea, engreimiento, y avaricia o mezquindad. Las afecciones que aparecían en las paredes de la casa de alguien indicaban avaricia. Las afecciones en la ropa se debían a la arrogancia, la presunción, y la afección en el cuerpo de la persona se debía a la Shonara, maledicencia. Nuestros sabios afirmaron que al principio aparecería alguna forma de afección en las paredes. Si el individuo no hizo Teshuva, o sea, no enmendó su conducta, entonces afectaría la ropa. Y si el afectado por la afección no prestó atención a la advertencia, entonces afectaba su cuerpo. Estos síntomas inusuales tenían el designio de despertar al judío para que mejore su proceder, ya que algo no estaba bien en su conducta. Por la misma razón a veces la persona ve un sueño malo y angustioso, porque le están dando aviso desde arriba de que alguna de sus acciones es muy inapropiada. Podemos hacer las siguientes tres preguntas. ¿Por qué esta afección aparece como una decoloración o mancha en la piel? ¿Por qué el pecado de la Shonara, o sea, la meredicencia, es como ejemplo más serio que otros pecados, para los cuales no aparecería ninguna decoloración de la piel? ¿Por qué este síntoma afectó principalmente al pueblo judío? La camarada enseña que cada pecado deja una mancha en el alma, pero no siempre la persona es consciente de que cometió un error. Por tanto, para ciertos pecados era imperativo que la mancha apareciera externamente, para que el pecador sea consciente de su ofensa, sin demora, para que pueda confesar y traer un sacrificio si lo era necesario por su pecado. La naturaleza de Tzaraat era tal que no podía tratarse fácilmente como si fuera una enfermedad común. Cualquier enfermedad que aparenta ser incurable envía un mensaje de que esto es del cielo. Esa fue la lección que Elisa, Eliseo, el profeta, le enseñó a Naaman, el general arameo que padecía de Tzaraat, y a quien le dio instrucciones de simplemente sumergirse en el río Jordán. No es el agua del río lo que te curará, le dijo Elisa, sino Dios. En cada generación hay enfermedades que no se pueden curar por completo, de modo que aquellos que estén enfermos acudirán a Dios en busca de ayuda. El pecado de la zona hará es muy serio, ya que de las palabras proferidas es difícil retractarse y desembarazarse. Esta es la razón por la que Dios quiso que el pecador o calumniador estuviera expuesto para que la gente supiera quién causó el daño ocasionado por la calumnia. La razón por la cual Tzaraat afectaba al pueblo judío más que a otros es porque para nosotros la unidad es de suma importancia, y la división y la discordia son peligrosas, pues somos una sola familia. ¿Por qué no vemos este fenómeno hoy en día? En realidad, síntomas similares a los de Tzaraat también existen en estos días de muchas maneras, pero las personas no son conscientes, no están informadas, o no están en el nivel espiritual para percibir esto. Los médicos no siempre saben la causa de alguna enfermedad, pero durante el tiempo en que se observó el Tzaraat, la persona afectada fue traída ante el Kohen. El Metzorah era traído porque necesitaba saber la razón por la que se vio afectado, la cual le sería explicado por el Kohen. La persona que estuviera afectado con Tzaraat sería expulsada de los campamentos israelitas y pasaría varias semanas en soledad, no solamente por la pesada impureza que tenía sobre él, sino también para poder meditar sobre lo que le había ocurrido y el daño que puede haber infligido a otros, como crear una desavenencia entre las personas como resultado de Zulashonara. Su castigo fue, por tanto, medida por medida. Él causó distancia entre las personas, ahora él se distanciará de las personas. Es entonces un favor de Dios que el pecador sea reprochado abiertamente, medida por medida, porque de esta manera descubriría de inmediato lo que necesita corregir. Para despertar al afectado de Tzaraat en cuanto a la gravedad de sus acciones, lo llevarían ante un Kohen que con una sola palabra determinaría su destino. El Kohen lo declararía puro o impuro. Una palabra sería capaz de sellar su destino para demostrarle al afectado que las palabras, aunque sean pocas, son capaces de matar. Se espera que esta experiencia enseñe al afligido en cuanto al valor real de las palabras. ¿Qué remedio hay para la Shonara que podamos adoptar para ayudarnos a dominarlo? 1. Dar a todos el beneficio de la duda. 2. Observar lo bueno y positivo que tiene cada ser humano y no enfocarnos en lo negativo. A fin de cuentas, la persona debe considerar el hecho de que ni él mismo es perfecto, y en lugar de buscar defectos de otra persona, primero debe analizar sus propios errores. También es una buena idea acostumbrarse a no hablar demasiado. De esta forma puede evitar los chismes innecesarios que pueden constituir la Shonara. La raíz de la Shonara proviene de la arrogancia. Por tanto, si la persona adoptara una actitud humilde, pudiera así reducir enormemente la inclinación a burlarse de los demás. Si el afectado aprendiera rápidamente su lección, la decoloración de la piel no se extendería, sino que estaría en remisión, una señal del cielo de que su arrepentimiento y rectificación fueron aceptados. De lo contrario, la aflicción se extendería. Es crucial que cada judío sepa que debemos tener cuidado de no acusar al pueblo judío de cualquier mal. Tenemos suficientes acusadores externos. En su lugar deberíamos defenderlos y resaltar lo positivo en ellos. Algunos profetas fueron castigados por censurar al pueblo judío con dureza. Además, quien acusa a otro individuo al cielo provoca que la corte celestial abra el registro del acusador para ser examinado. El rey David de Tehillim en los Salmos resume lo que se necesita hacer para tener una buena vida en este mundo y en el mundo por venir. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén.